Hoy pasaremos de pobre a millonario Siendo a Spiderman, si así es Haremos trabajos bastante divertidos Y trabajos bastante extremos Una monedita, hola No pregunten que me ha ocurrido Esa es mi panza No, gente no hay presupuesto Nos hemos ido a la quiebra Señor, hola, no me ignore No, no Gente nadie me da dinero Vean esto, ahí dice Peter Parker de Spiderman, es que no veo Nada de presupuesto, señor, señor Una moneda, gente la crisis está Dura, aquí está mi casa Se me ven las nalgas Sí, aquí es donde está No, no, me quemo, no, mi casa Gente tendré que abandonar Mi vivienda, sí, pero ahí es donde Vivía No, no, he perdido mi casa Pero gente, no nos podemos quedar así Peter Parker cambiará, Peter Parker Será millonario Hemos llegado gente, esta es la puerta Del vehículo, sí, así es, vengo a conseguir Un super auto, pero esperen un Segundo deje en descanso Peter Parker Peter Parker Oh manches, esto estuvo bueno Ahora sí, hemos llegado a la ocasión Oh manches, tremenda panza que me cargo, ¿no? Ahora sí, gente, es el momento Oh, ahí está el vehículo Vean esto, y vamos a ver Ay, 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 ya lo vi Ay, ¿saben quién es? Comenten Que no me vean Que no me vean Hola, hola, buenas tardes Eh, como que me ven de las hamburguesas Creo que ya me vio Creo que ya me vio Creo que no, eh Pero bueno, no pasa nada Bajamos por aquí Oh, no, 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 no Nos han dado cuenta Perfecto Tomamos el vehículo Nos subimos Y listo Ahora hay que venderlo Para conseguir Y... ¡Pero guau! Vean esto Está súper épico Hemos llegado Vean nada más lo que hemos hecho No puede ser No, lo he punchado Pero como... No manches, pesa un montón O sea, es lo que pasa Pedro Parker Pedro Parker Oigan, está vendiendo autos Y aquí está Nos va a comprar el vehículo Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver Muchacho, te ofreceré 10 mil dólares ¿Aceptas esa cantidad? Sí, sí, la acepto ¡No se vaya, no se vaya! ¡Oh, 10 mil dólares! Ahí viene, ahí viene Ya sabía Es que no se puede ir normalmente así ¿Cómo? ¡Hemos subido de nivel! Vamos ascendiendo Vamos a dejar la quiebra atrás Vamos a dejar la ruina atrás Y vean esto Hemos mejorado un poquito Ya no me veo con una super panza Sí, me veo bien, me veo bien Ahora hay que seguir, gente Hay que seguir convirtiéndonos en millonarios He llegado a las cuadras Restaurante mexicano Delibar Perfecto Voy a pedir trabajo Vamos a ver si me dan Siendo Spiderman, ¿no? Vean esto Restaurante de las cuadras Perfecto Vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¡Eh! ¡Sí me lo dieron! Me dieron el trabajo Y voy a trabajar Nada más y nada menos Que 10 horas Vamos a ver cuánto me pagan Espero que demasiado Espero un buen dinero Ahí está avanzando el día Perfecto Se hace de noche ¡Ay! Vamos a salir en la madrugada ¡Ay! Me van a saltar ¡Nos han pagado a la madrugada! ¡Nos han pagado una baba! ¡Señor! 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 ¡Un contacto! ¡No! ¡Ton! 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 ¡Gente! ¡Hemos venido a una pelea! ¡Necesitamos dinero fácil! ¡Necesitamos ganar millones de dólares! ¡Aaah! No, la verdad es que nadie se emociona de mi presencia Nadie sabe en quién soy ¡Soy el enmascarado de la ciudad! No, no, no les importa Ay, con ese tipo voy a pelear No manches, me va a ser Me va a ser papilla ¡Oh no! ¡Por error me ha nuqueado al refri! ¡No puede ser! ¡La policía viene! ¡Déjate venir! ¡Déjate venir ese! ¡Pop! ¡Tómala! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! No, ¿cómo? ¿Qué? ¡Cien mil dólares! ¡Wow! Debería pelear más seguido, ¿eh? Ese tipo se ve que apostó mucho dinero ¿Eso es todo? ¡Aaah! ¡No manches! ¡La policía! ¡Corran! ¡Corran todos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! Aquí tienen un gym y todo, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Vamos, Pedro Parker! ¡Vámonos de aquí! Gente, tenemos que vivir esta vida Ya no es para nosotros Tenemos que hacer cosas más grandes Lo bueno es que conozco esta zona, ¿no? Antes tenía una novia por aquí Venía y la dejaba en su casa Por eso es que ubico perfectamente la zona ¡Aaah! ¡Gente! Aún me está siguiendo la policía Venía corriendo Pero me he quedado a dormir aquí Espero no me encuentren Ya amaneció y todo Y sí, la verdad es que conozco muy bien esos lugares Porque antes venía a dejar... ¡Oh! Ya perdí a la policía A mi novia, ¿no? Sí, a mi novia Sí, aquí venía a dejarla y todo Pero la hemos perdido Tenemos que hacer cosas más grandes Sí o sí Para seguir subiendo de nivel He decidido que mi vida no podía seguir así Así que he venido a pedir trabajo aquí en la terminal Espero me dé Vean eso Ahí está la bandera de México Y pues bueno, vamos a ver cuánto pagan O en qué consiste el trabajo, ¿no? Me imagino que ha de ser de mover contenedores O algo por el estilo Y sí, solamente 4 horas Ok, voy a trabajar 4 horas Vamos a ver qué ocurre en estas 4 horas ¡Ey! Nos han pagado 88 dólares ¡No manches, gente! No, aunque yo quiera trabajar legalmente Y hacer las cosas bien Realmente no se puede O sea, es muy difícil Sí, amigo Yo trabajaba igual que tú Tuve que dejar este empleo La verdad es que no deja tanta pasta Pero bueno, la vida sigue Y tenemos que buscar Nuevo empleo Conseguir más dinero Y convertirnos en millonarios Hemos subido de nivel Así que se viene algo Como cada vez nos estamos haciendo más millonarios La verdad es que tenemos un buen de dinero Y sí, estamos subiendo de nivel Aún no llegamos al nivel súper millonario Y he decidido a venir a robar una pequeña casita O bueno, mejor dicho Una mega... Bueno, voy a dejar mi bici aquí Paso tranquilamente ¡Épale! ¿A dónde vas? Oigan, sí hay vigilantes Sí hay vigilantes en la zona Es el que le robamos su vehículo ¿Será el dueño de esta casa? ¿Acaso? Ok, ok Acabo de destruir Acabo de destruir toda esta casa ¿Vieron eso? ¿Quién era? Mira Ok, ahí está Sí, ahí está O sea ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No manches Estoy incendiando todo La policía está en camino Tenemos que encontrar La mayor cantidad de cosas de valor Ok ¡Tómala! Ahí está ¿Cómo? Le hizo 5 a alguien ¡Con razón! Le hizo una seña a alguien Obviamente era este tipo ¿No? El dueño de verde Lo mandamos a volar ¿Y habrá más seguridad? Pero bueno Nada como irla a explorar Lo más rápido posible A apresurarnos Más duendes verdes Yo creo que Venom Era el dueño de esta casa ¿Sabes? Ahí está Perfecto Tengo dos estrellas en este momento Cada vez me convierto más en millonario Uy, esta casa está buena ¿Cuánto dinero me podría dar? Yo pienso que unos 20 millones de dólares Uy, con eso sería espectacular ¿No? Espectacular realmente Y creo que es todo Tenemos a otro ¿Cómo es posible? Ok, lo he mandado a dormir Eso es bueno Pero la casa se está incendiando Eso es malo Habrá más por aquí Despejado ¿Dónde está el garage, gente? ¿Dónde tienen los autos? Debemos encontrar eso También para venderlo, ¿no? No manches Nos deshicimos ¡Ay, Venom! Ahí está la policía Ay, no, policía No se meta conmigo Por favor Vengo en paz ¡Eh! ¡Eh! ¡Épale! ¿A dónde? ¡Pum! Gente, no manches Sí destruí la casa Pero bien feo Tendré que arreglarla bastante bien Para poder Ah, es un carro No lo había visto Es un carro Bastante padre Tendré que arreglar toda esta casa Antes de venderla Porque así nadie me la va a querer comprar Está sumamente destruida ¿Esto es una bóveda? No, ya esto Esto que está completamente destruido Aquí ya no hay nada que se pueda hacer Simplemente Pues quedarnos la casa Y vender este mega vehículo Nos subimos Y wow Vean esto Salimos por aquí Disparados Y listo Ahí está No manches No hemos logrado salir Porque mis manos van así No, cuidado gatito Eso estuvo cerca He logrado salir Tengo un super vehículo Que me pagarán demasiado dinero por él Y subiremos nuevamente el nivel Pero antes de irlo a vender Tengo una misión especial Hemos llegado a las afueras de la ciudad Porque aún tengo una misión Tengo algo que hacer Comenta de quién te gustaría Que pasemos de pobre a millonario Aunque sea extremadamente difícil Cada vez conseguir más dinero Si eso no para aquí gente Tenemos que hacer una misión Tenemos que entrar a esta casa Robar un cuadro de arte Sí, así es Me voy a ser millonario Y vean la cantidad de dinero Que me va a dar ¿Están listos? Ok, nadie me está viendo Nadie me está viendo Tenemos en total Nada más y nada menos Que 1.1 millón de dólares Bueno, tenemos 1.123.303 dólares Para que no haya error Y ahora sí Caminamos en modo sigilo Ahí está uno Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea No me vea No me vea Justo a tiempo Oh, salgo de aquí Creo que nadie me vio, ¿verdad? Está excelente No la han llamado a la policía Y tenemos un millón de dólares Pero antes tenemos que ir a vender Esta belleza Vean quién nos está esperando Justamente Aquí le llamé Le dije Hey hermano Necesito más money Te traigo un super ultra mega vehículo Y vean esto Muchacho Por este vehículo Te ofreceré 800.000 dólares Ya que es un auto muy exclusivo Estamos triunfando La estamos rompiendo 2 millones Sí, perfecto Vean esto Hemos subido de nivel Pero aún no llegamos A ser super millonario Nos hace falta Algo por hacer Sí, es algo que no quería regresar yo Pero tengo que hacerlo, gente Es la única solución Eh, ya me vio Ya me vio Bueno, ni modo Sabe lo que le toca Pum, tómala hermano Pum, tómala otra vez Eh, me mandaron Me mandaron Bueno, nadie me mandó Pero sí, gente Es un vendedor ilegal Y he venido a cobrarme ¿100.000 dólares en la bolsa? No Sí, que crean Que yo iba a vender esas cosas Jamás, gente Jamás Simplemente vine a cobrar unos favores Y llevarme una buena cantidad de pasta Porque ya sé dónde es que se esconden ellos En este momento Tenemos demasiado dinero Aquí tenemos otro tipo O sea Conozco todos los lugares Pero ellos No me conocen a mí Pum, tómala Nos vamos aquí Lo más rápido posible Guardamos esto ¿150.000 dólares? Es que mueven mucho dinero, gente Mueven mucho dinero Pero antes tengo que hacer algo más En este momento Una carrera de 20 millones de dólares No puede ser 5 millones cada jugador No puede ser Me estoy quedando muy atrás No, no, gente Ni siquiera tengo 5 millones de dólares Bueno, la verdad es que no sé Pero creo que no los tengo Pero creo que ahora sí Me he metido a jugar una carrera Super, ultra, mega millonaria Por 20 millones La única manera era ganarlo La única manera era ganarlo Me gasté todo el dinero O gran parte en este auto Y sí 20 millones de dólares Nos hemos convertido En el hombre araña Más millonario De esta ciudad Podemos tomar manos Una bebida Y sí Este es el atuendo De un Spider-Man Millonario Si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Chiquenme en todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!